por el clínico escénico nada, agradecerles a todos por estar aquí a todos los profesores sobre todo a Caro, a Tessy, muchas gracias y sobre todo al equipo tremendo equipazo Carlos por el aguante y bueno, nada, que lo disfruten realmente está para disfrutar ¿Puedo hacer lo que quisieras de ser? ¿Puedo hacer lo que quisieras de ser? Bueno primero felicitar a toda la gente de la universidad, me está emocionando cada caso que va el factor humano que hay es increíble y lo dije cuando fueron a firmar el negocio que hay que apoyar toda esta juventud que es tan hermosa y tanto cariño y tanto amor le ponen a todo lo que hacen es el mismo amor que yo le pongo a los míos cuando ustedes me conocieron sin nada a cambio que el aplauso de la gente y eso es maravilloso así que felicito a los directivos toda la gente que está aquí presente que apoya todo esto sigan adelante ella me dio una gran sorpresa me hizo conocer a la viuda de de mi gran ídolo Sandro y todos ellos así que es un regalo maravilloso sigan adelante y ojalá que tengan mucho éxito en el futuro que él es él y es único nadie se va a parecer a él así que se va a parecer a él la viuda de la viuda de la viuda de mi gran ídolo es un regalo de la viuda de la viuda de ¡Gracias! mi pareja era un santo les cuento la historia todo indicable iba, primer hijo era un bombón un día la maestra me dice señora venga ¿quiere saber qué hace su hijo? mientras yo me voy a dirección a hacer al entrar y le digo bueno es cantante, va a ser actor y le digo se paraba, estaban todos los chicos eran chiquitos así todos muy sentaditos y él se subía al escritorio y empezaba a bailar y a cantar y los chicos lo aplaudían yo lo sabía soy una madre que siempre le digo no me di cuenta que me gustaba la usaba la regla de madera para cantar el canto y la actuación porque lo hubiera mandado a estudiar al teatro a teatro ese es el único reloche que tengo en mi vida de él ya 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 vas y termino para atrás Sigo Eso De vuelta A ver Trigal Donde mis manos Se dilatan Se comprimen Y arrebatan El color de tu trigal 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 Dame el trigal De tus amores Para cambiar Viejos dolores Si eres mío Tu trinal Trigal Ay, trinal Trigo maduro Hay en tu pelo Robo quizás La luz al sol Yo soy el fuego De tu fruto Soy el moñino De tu amor Ay, trigal Dame tu surco Y dame vida Borra Borra mis tiempos Y esta herida Si ya es mío Tu trigal 912 913 913 913 913 Que disfruto más de ser hermoso el horario. Lo bueno de la gente... Me encanta porque hay el contacto ahí. Y puedo prenderme, hacer bromas, hacer chistes. Y lo que se logró con este personaje que estoy haciendo es que... No me llamo más carnotita para muchos clientes. Soy santo. No me matsé. Ya mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.